Quiero ver por dónde está la gente aquí, Chucuanja Y la mano arriba, 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 y la mano arriba ¿Dónde está la gente? ¡Está en subir! La familia Buenas Oye, ¡eh! ¡Venga bien para mi pana Manuelito! ¡Coba Cango! ¡Zú! ¡Escai! ¡Zú! ¡Escai! ¡Escai! ¡Saldamos! ¡算amos! ¡Ey, ey, ey! A la gente escai subir ¿Dónde está? ¡Chucua patita chucua! ¡Chucua patita chucua! ¡Chucua patita chucua! ¡Chucua patita chucua! ¡Chucua! ¡Chucua! ¡Chucua Lulú! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Zum! ¡Izcay! ¡Zum! ¡Izcay! ¡Quizón! ¡Un polo reino! ¡La familia Coacampo! ¡La familia Coacampo! ¡Oye! ¡Manuelito Coacampo! ¡Eh! 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 ¿Dónde está la familia Juana? ¡Ay! ¡Eh! ¡Para mi buena gente! ¡Famila Pinango! ¡Para mi buena gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rino! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eh! 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 ¡ Ringo Un, dos Un, dos, tres Así One, one ¡Dónde ve la gente chumillo! ¡A la gente de Kichucojo! ¿Dónde están las gente de Kichucojo? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Solteros! 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 ¡Ponete los soldinos! ¡Ponete los soldinos! ¡O salabaron! ¡Solabaron! ¡Solta! 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 ¡Failen! 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 ¡Io no quiero no! A tus besitos porque me contaron que soy un gachudo ¡Ah, no, no, no! ¡Aso yo no quiero! Porque solo quiero que tú seas mía De esta esquina a una esquina Seguro, seguro, te pongo los temas A vos de ponteña, a vos de las tiras Porque esa chiquilla está muy bonita ¡Qué rico! Oye mi pana Chente Y para sus señores padres Para Don Manuelito Y para la señora esposa, la señora Somos, somos, somos Soltanitos somos Hombre que tenemos No reconocemos Somos, somos, somos Soltanitos somos Hombre que tenemos No reconocemos ¡Epa, sí, te pa, sí, la verdad! ¡Ey, ey, ey! ¡Póngase la gente Chupilla! ¡Y llegó la novia! ¡Póngase a la novia! ¡Háganle saltar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde sale gente Chupu Kuro? ¡Adiven a van arriba, arriba!